Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol Decirlo, no es problema, siempre gira el mar por vos Si algo te molesta, agarrás la 22 Y dos mejor te respetan o van a saber quién sos Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Ey, man, calavera, dices que esto se parece a Lurri No, man, no, man, no te quedes en silencio si te digo que sí ¿Y por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual Vas a vivir, calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como tanto feroz Man, yo te espero Man, yo sé quién sos Estás lejos, pero man, 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 tu ajá que es mejor Y si no vas a vivir, calavera Siempre de la mano de tu amigo el dolor Ya todo el mundo te espera Siempre anestesiado como tanto feroz De la mano de tu amigo el dolor De la mano de tu amigo el dolor De la mano de tu amigo el dolor Y si no puedes decir que esto se parece a Lurri Vas a vivir calladera de la madre Ya todo el mundo te espera Este es el amor